Una, dos, tres, y de esta manera queda esta subestación eléctrica oficialmente inaugurada. Con una inversión de 197 millones 228 mil 621 pesos, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, acompañado del encargado del despacho general de la CDI, Roberto Serrano Altamirano, puso en operación la subestación eléctrica de Jopelchen, que beneficiará a 136 mil personas de los municipios de Campeche, Calakmul y Jopelchen. En su mensaje, el mandatario estatal anunció que con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, el campo campechano seguirá siendo beneficiado, pues es un compromiso apoyar a todos los sectores productivos para lograr el desarrollo del Estado. Hoy les anuncio que han sido autorizados, que ya los tenemos y que próximamente los vamos a entregar cuatro módulos de maquinaria completos para activar, rehabilitar y construir todos los caminos a la cosecha del Estado para apoyar a nuestros productores, para apoyar a nuestros campesinos, con una inversión de más de 100 millones de pesos por parte del gobierno federal, de los productores y del gobierno del Estado. Las autoridades recorrieron la nueva subestación eléctrica, misma que cuenta con tecnología de punta, lo que permitirá acabar con la inestabilidad de la corriente en esa zona, además de que se tiene garantizado el suministro de electricidad durante los próximos 20 años. Con imágenes e información de Araceli Rodríguez, Telemar Noticias.